Hey, welcome to Peterson Art and Games Aquí de vuelta Y en este pequeño y breve video Simplemente quiero mostrarles Las insignias Emojis Y bueno, pues ya tenemos la opción Desde hace ya bastante tiempo La opción de miembros del canal Este es el video en el que muestro Mi p*** Ah, no, es cierto No, el que muestro precisamente esto de El... Las insignias Simplemente a la d*** Forzosamente tienes que hacer un anuncio Un video Anunciando que ya tienes Las nuevas insignias Emojis Es parte de Ahí lo dice Crea un video para explicar Por qué los miembros son tan importantes para ti Y qué vas a ofrecer a tus fans De esta forma meterán sus ganas De unirse y podrá responder A sus posibles dudas Y bueno, simplemente Pues Pues obvio Es obvio Para ganar dinero Para ganar pasta Coño, joder Y ole Blah, no es cierto Pero sí Sí, obviamente Es una parte importante Para obtener un poco de Ingresos Y a cambio Obviamente Lo que van a obtener Es Los emojis Emojis Y los avatares Que estoy realizando Precisamente Podemos ver algunos aquí Algunos ejemplos Ya tenemos varios Varios, varios, varios Tenemos este último No lo voy a poder añadir Este Hasta que obtenga Más miembros En el canal En YouTube Aquí Solamente aquí En YouTube En Peterson Art and Games Los emojis Pueden seguir creciendo Más y más y más Conforme más miembros Se vayan uniendo Y pues Ya tenemos cuatro Tenemos el cubo De hecho Se los voy a mostrar Se los voy a mostrar Este Cuáles son los Avatares que tenemos Hasta el momento Déjenme chejar Y pues Solamente son cuatro De hecho Ya hice hasta cinco O seis Me parece Y este Lamentablemente Pues no voy a poder Ponerlos todos Porque resulta que Pues YouTube Ya saben Te los mete Tenemos Bueno Los tengo aquí Combinados con otros Pero bueno Está el cool YouTube Vamos a Para que se ve más No El cool YouTube No se ve Carajo Joder Es que son chiquititos Cool YouTube El like YouTube El like Tenemos el Oh Ese también está El oh Y tenemos el rage Vamos a ver Aquí sale Rage También tenemos el sad Ya listo Preparado Y también el love También preparado Pero pues Vamos a ver Si Si alguien se une Ahí los precios Ahí se veían Lo mínimo Son nueve pesos Mexicanos Y lo máximo Son 49 pesos Mexicanos Para la oferta De miembros Pues Le puse Unos niveles Unos nombres De niveles Que realmente No tenía ni como No tenía ni idea Pero le puse Soldado recluta Soldado reconscripto Soldado raso Soldado marine Soldado de primera Bien Bien este La Peterson army Bien este Bien militar No el El chico loco Bien militar Pues ahí se los Se los dejo Y pues en cuanto A los emojis Pues son Un poquito diferentes Eso simplemente Es a la hora De No sé Cómo se maneje Creo que es a la hora De Puedes Comprar un emoji O algo así No sé cómo esté Pero las insignias Sí Las insignias Sí se dan A la hora De Obtener Este Precisamente Los niveles De Miembro Y pues eso Es lo que hay Ahorita Ustedes Recomiéndeme Qué Nombres Ponerle Qué Nombres Quisieran Poner O qué Nombres Quisieran Que tuvieran Los Miembros En lugar De Esos Nombres De niveles De Soldado Recluta Marine Ustedes Díganme Que Que Recomiendan Ustedes Pónganlo Ahí Coméntenlo Qué Insignia Les gustaría Que pusiera Qué Emojis Les gustaría Que pusiera Ustedes Díganmelo Y pues Gracias a Todos Los que Pues Me han Apoyado Hasta el Momento Muchísimas Gracias Y pues Nos estamos Viendo Chao